El Parque de la Independencia Ha sido bueno nuestro trabajo en el Congreso de la República y quiero comentarles para mí dos logros importantes en esta semana que tienen que ver con los debates que habíamos realizado una semana atrás. Primero, por supuesto, saludar la libertad de un periodista francés, de Romeo Langlois. Lo dijimos, hay que primar ante todo lo humanitario por encima de lo mediático, por encima de cualquier otra consideración y, por fortuna, se ha logrado recobrar la libertad y conservar y preservar la vida de Romeo Langlois. Ese fue un debate que tuvimos la semana anterior. Y saludar también la iniciativa del gobierno colombiano que ha dicho ante la OIT que va a ratificar 14 convenios que tiene atrasados con esta organización internacional. No le fue bien a Angelino, mucha expectativa, pero lo importante es que el gobierno colombiano se comprometa a ratificar tantos convenios que tienen cumplidos ante la Organización Internacional del Trabajo y que sean ratificados en el Congreso de la República. Así es que estaremos atentos para que esa iniciativa se concrete en la realidad. Dos actividades quiero comentarles de esta semana. Fuimos invitados a Magazine Teorred. Muchas gracias a quienes hacen y conducen este programa de televisión que se ve en todo el territorio nacional. Fue muy grato compartir con ustedes. Y la segunda, por supuesto, estuvimos muy pendientes de la realización de TEDxPastu. Un abrazo de felicitación sincero a ArrobaBienPensado. Sabemos lo bien que estuvo esa actividad. Lo estuvimos continuamente siguiendo a través de Twitter. Y de verdad, los comentarios han sido muy positivos. Un abrazo a todos los organizadores, a todos quienes participaron, por supuesto. Y sabemos que estas son buenas iniciativas. Quiero contarles de dos reuniones que tuvimos en nuestra oficina pública abierta y visible. La primera con estudiantes de la Universidad de La Sabana que siguen atentos al desarrollo de la demanda que interpusimos ante la Corte Constitucional frente a la Ley Lleras 2.0. Decirles frente a esto que la Corte Constitucional ha decidido aceptar la demanda en algunos artículos y nos ha rechazado en primera instancia otros artículos. Pero nos ha dado plazo también para argumentar mejor. Y lo hemos hecho con un grupo de abogados y amigos que estamos inquietos por defender la libertad de expresión y por defender Internet libre en nuestro país. Así es que gracias a los estudiantes de la Universidad de La Sabana. Estuvo también Hernán Berdichavski. Él es un diseñador gráfico argentino, reconocido mundialmente. Él estuvo de pasada por Bogotá. Iba a un encuentro que también queremos saludar, el TEDxPasto. Estuvimos hablando ahí en nuestra oficina, varias inquietudes. Por supuesto es un ícono a nivel mundial de la construcción de símbolos de país, de símbolos de ciudad. Y eso es lo que ha venido haciendo. Y conoció de nuestro proyecto y de nuestro trabajo. Un abrazo Hernán, un abrazo a los estudiantes de la Universidad de La Sabana. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos en estos informes semanales. Seguiremos rindiendo cuentas de lo que hacemos, menos la siguiente semana, que ya les conté, vamos a estar dedicados en esta ley María a Guadalupe, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, con Natu. Muy contentos de verdad. Así es que retomamos la siguiente semana con estos informes. Pero no olviden seguirnos a través de nuestros canales habituales. En YouTube, este y todos los videos. En nuestro canal, Camilo Romero TV. Nuestra página en internet, www.camiloromero.co. En Facebook, facebook.com.com. Senador Camilo Romero. Y en Twitter, arroba Camilo Romero. Muchas gracias. Nos vemos en dos semanas. ¡Gracias!